Este verano vende a Orange y habla por cero euros con quien quieras. ¿Y conmigo? Yo no soy de Orange. ¿Contigo? También. Dos elefantes se balanceaban, 20 elefantes se balanceaban. Habla con todos, sean el operador que sean. 100 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. 300 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Mañana durante 100 días. Si son de Orange, a cero. Y si no, también. Orange.